Feliz encuentro, brujas y brujos, dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la que la re. Gracias por ver el video. Entramos, bueno, ya estamos en el mes de noviembre y para mí la energía que mejor caracteriza este mes es la de transformación. Venimos de celebrar So Wayne, si lo habréis celebrado el 31 de octubre. Si no lo habéis celebrado el 31 de octubre o no habéis hecho algo especial a modo ritualístico o espiritual, ya sabéis que este año la celebración celta sería el 19 de noviembre porque va con la luna llena. Si da tiempo, espero traeros un video para esa fecha contándoos un poco qué podemos hacer y hablando más de este tema. El sol además está transitando el signo de escorpio, que es por excelencia el signo y el rey de la transformación, del crecimiento personal, del amor propio y de trabajar con esa sombra y esos miedos, así que aún más potenciado. Y al menos en el hemisferio norte tenemos ya el otoño bien entrado. Las noches son muy cortas, a partir de las seis, más o menos, seis, seis y media, depende de la zona de España. Ya se hace de noche, por lo tanto tenemos muchas horas de oscuridad. Además, el clima, que ya es frío, de estar en casa, de lluvia, mantita y una bebida caliente, ayuda mucho a estar más relajados y a tener esa introspección y a tener más tiempo para nosotros mismos. Es por esto que quiero hablaros del trabajo de sombras. Es una herramienta súper útil para el crecimiento personal y el crecimiento espiritual, así que no me enrollo más porque es un tema bastante amplio y no sé si me va a dar tiempo a hacerlo en un video. Así que os dejo con el trabajo de sombras. El término sombra fue acuñado por Carl Jung, un psicoanalista del siglo XIX que era alumno de Freud. Él destacó porque decía que el individuo estaba ligado al colectivo y que esto era determinante para la construcción de la idea del yo. Es por esto que es especialista y cuando queremos andar en el tema de la sombra, del yo y de la personalidad, acudir a los libros de Jung es básicamente uno de los primeros pasos por los que deberíamos empezar. Lo primero que tenemos que saber es que nos movemos desde diferentes puntos y que nuestro ser está formado por diferentes partes. La primera parte es la conciencia, que es aquella que dominamos, aquella que obviamente hacemos de manera consciente y que tenemos capacidad de decisión y conocimiento sobre ella. Por ejemplo, si decido, si quiero leer o ver una película, si decido qué voy a comer, qué voy a decir, todo este tipo de acciones que hago de manera voluntaria. En contraposición tenemos el inconsciente, que es el encargado de los procesos automáticos y del cual no tenemos tanto conocimiento. Por ejemplo, el inconsciente sería el encargado de las funciones de respirar, el latir del corazón, el sistema nervioso, todo esto que no controlamos pero que funciona en nuestro cuerpo de manera automática. Y también en él residen un montón de campos que no conocemos, como puede ser el de los sueños o impulsos involuntarios, como cuando decimos algo que no queríamos decir y piensas, ¿por qué he dicho eso? ¿se me ha escapado? Pues ahí muchas veces está actuando el inconsciente. En su teoría de los arquetipos, Jan defiende que estamos formados por diferentes arquetipos, que son conceptos que son universales, son heredados y son comunes a todos. Estos arquetipos se forman cuando nacemos y desde ese punto van cogiendo forma, van cogiendo matices y van diferenciándose de otras personas en función de nuestras experiencias, de cómo nos relacionamos, de con quién estamos pasando tiempo, de cómo percibimos el mundo. Todas las cosas que vivimos ayudan a que los arquetipos se formen de una manera o se formen de otra y por eso no todo el mundo tiene la misma personalidad ni la misma forma de percibir el mundo. Estos arquetipos se diferencian en varios, así que os voy a explicar por encima los que son y luego nos vamos a centrar en el que nos interesa, que es la sombra. El primer arquetipo es la persona. Persona viene de persona en latín, que era una máscara así grande que se ponía, con los rasgos muy mascados y que tenía un sistema de agonificación de voz para los teatros grecoromanos. Esto ya nos da una pista de por dónde va el asunto y es que la persona sería nuestra máscara, nuestra personalidad más agradable, la que más nos gusta. Y es aquella la que mostramos a la sociedad porque hemos aprendido de manera inconsciente qué es con lo que mejor resultados vamos a obtener de cara al colectivo. Es decir, voy a mostrar mi cualidad de pintar, mi amabilidad, mi ser extrovertido y contar chistes, todas las cualidades que nos gustan de nosotros mismos y que hemos potenciado y que en algún momento nos han dicho que están bien o hemos sido premiados por ellas. La pareja ánima-ánimos. Esto es un concepto muy interesante y para las personas que trabajáis con la idea de Dios-Diosa os va a resultar mucho más fácil de entender. En esta teoría se dice que todos nacemos con parte masculina y parte femenina, solo que por las circunstancias y lo que vamos viviendo, vemos que una es más premiada que otra, por lo tanto una va al consciente y otra va al inconsciente. Entonces se da una separación. Ánima representa la parte femenina inconsciente dentro del hombre y ánimos representa la parte masculina inconsciente dentro de la mujer. Cuando se da esta separación, uno va al inconsciente, la que reprimimos, y otra, que es la que consideramos que ha sido mejor valorada o más premiada, va al consciente. Por lo tanto, de esta pareja se da una separación. Si, como os decía, trabajáis con la idea de Dios-Diosa, ya sabéis que lo ideal es que en todo haya un equilibrio de energías femeninas y masculinas, porque ambas son igual de importantes. Por lo tanto, lo ideal sería que ambas pertenezcan al consciente o que estuvieran equilibradas entre consciente e inconsciente. El arquetipo de la sombra sería como el antagonista a la persona, como un supervillano, por así decirlo, o al menos no es que sea un supervillano, lo vais a ver más adelante, sino que socialmente se entiende como un supervillano. En la sombra vamos a tener cualidades que son nuestras, innatas, que están ahí, igual que en la persona, solo que según hemos sido relacionándonos con el colectivo, hemos aprendido qué está bien y qué está mal socialmente. Esto sobre todo se da en la infancia, que es cuando más aprendemos qué está bien y qué está mal, ¿no? Pero ya os digo que se va desarrollando a lo largo de toda la vida y según interactúo más con el colectivo, pues más aspectos de mi persona y de mi personalidad, de mi yo, mando a la sombra. Esto quiere decir que en la sombra va a estar todo lo que yo reprimo, lo que he aprendido, que no es apto o con lo que considero que no saco un beneficio del colectivo, más bien saco un castigo. Por ejemplo, si yo de pequeña no quiero compartir mis juguetes, lo más probable es que me digan qué compartir, está bien, que hay que compartir y que, bueno, pues que tengo que compartir. Entonces esa parte egoísta, que sería el término social, mandaría a la sombra porque identifico desde pequeña que ser egoísta está mal. Por lo tanto, esa parte de mí, que está innata, va a la sombra y va a ser reprimida. ¿Qué pasa? A veces serán cosas sencillas como, bueno, pues comparto y soy generosa con los demás, pero amplificado podría llevar a un problema de no defiendo mis cosas o no miro por mí o pongo a los demás por delante. Este sería un ejemplo muy sencillo, pero que nos da una pista de cómo actúa la sombra. El último arquetipo que encontramos es el sí mismo. Esto sería el a dónde deberíamos aspirar todos. Es la unión perfecta entre la sombra y la persona. La parte de mí que acepto y que muestro a los demás y la parte que deprimo y está en el inconsciente. Sería una unión y un equilibrio entre consciente e inconsciente. Obviamente esto es casi utópico porque sería muy difícil conseguir que el consciente y el inconsciente estuvieran totalmente unidos y ser conocedores de todo nuestro inconsciente, pero sí es un buen arquetipo para saber hacia dónde tenemos que caminar y hacia lo que tenemos que aspirar. Lo ideal sería eso, que cada vez el consciente y el inconsciente estén más juntos, que persona y sombra estén más reconciliadas y tengamos conocimiento de ambas. Esto se hace a través del trabajo del crecimiento personal, del trabajo de sombras y es lo que vamos a abordar en nuestro trabajo y en nuestro estudio. Para hablar del inconsciente y el consciente se suele utilizar la imagen del iceberg. La parte de arriba, la parte que vemos del iceberg sería el consciente y todo lo demás pertenece al inconsciente. Fijaos qué cantidad de cosas no conocemos de nosotros mismos. Y es como si fuéramos a una expedición sin mapas, sin brújula, no podemos ponerle lógica ni razón muchas veces a lo que vamos a encontrar en la sombra, porque la sombra se mueve más bien por pasión, por deseo y por impulsos. Por eso muchas veces decimos aquello de estar dividido entre mente y corazón, el saber de manera lógica y consciente qué es lo mejor para nosotros, pero inevitablemente sentir otra cosa. Bueno, pues esto es lo que tenemos que intentar trabajar y que cada vez la línea de iceberg sea más baja. Cabe decir que el trabajo de sombra y todo lo que estamos hablando nace dentro de la rama de la psicología, pero esto no quiere decir que esté desligado de la espiritualidad y ya vais a ver el porqué. Entonces es algo que merece la pena trabajar, pero ya que tenemos la oportunidad de que bebe mucho de la psicología, hay veces que quizá no nos veamos preparados para afrontar lo que vamos a trabajar, y es ahí cuando podemos pedir ayuda a un psicólogo. Muchas veces tenemos rechazo a esto, pero de verdad que es algo que nos puede ayudar mucho, igual que si consideramos que no estamos llevando una dieta saludable y queremos ponerle solución, lo más probable es que contratemos a un nutricionista para que nos ayude en el proceso, porque tiene herramientas que quizá nosotros no podemos afrontar solos, pues en este caso es lo mismo, vamos a adentrarnos en un trabajo de crecimiento personal y de sanación personal y habrá momentos en los que a lo mejor solos no podamos o en el momento de nuestra vida sea un poco complicado y siempre podemos contar con la ayuda de un psicólogo que confiemos y que vayamos a estar cómodos para que nos ayude en nuestro trabajo. Algo a lo que no podemos escapar es que nacemos ligados a un colectivo y a una sociedad. Esto no se puede negar y no podemos decidir si nacemos ahí o no. Esto quiere decir que cuando nacemos somos mucho más genuinos y no entendemos el comportamiento social, es decir, vamos a actuar por impulsos y por lo que nosotros sentimos, pero a medida que vamos creciendo y vamos interactuando con el entorno sentimos la necesidad de adaptarnos a modo de supervivencia. Entonces empiezan a activarse los procesos de adaptación. Por ejemplo, uno de ellos sería la imitación. Imito lo que hacen mis padres. Si por ejemplo mis padres siempre leen antes de irse a dormir, es muy probable que yo por imitación cuando sea pequeña también quiera que me lean un cuento o leer mi cuento antes de ir a dormir. Por el contrario, hay otros que los vamos adquiriendo a través del feedback que los vamos recibiendo. Depende de nuestras acciones y lo que nos digan los demás o cómo reacciona el entorno, decidimos si eso es apto o no es apto. Un ejemplo de feedback sería, por ejemplo, si soy pequeña, estoy jugando con mi hermana y me ha quedado un juguete y yo reacciono pegándola o gritando mucho, lo más probable es que mis padres vengan y me regañen y me digan que pegar o gritar no está bien. Yo voy a aprender a comportarme de manera social y por lo tanto, la próxima vez o a medida que vaya aprendiendo, cuando se vuelva a dar a esa situación de que me quite algo, me coja algo que es mío, probablemente mi reacción será mucho más comedida y no desbordaré tanto hasta el punto de pegarle un guantazo. Entonces, ahí vamos regulando qué es lo que está bien y lo que está mal socialmente. Esto no solo ocurre con los actos o las acciones, también ocurre con los sentimientos o con los pensamientos. Todo lo que forma parte de nuestra forma de ser, nuestro sentir, se va modificando y se va fraccionando. Aquello que hago, digo, pienso, siento y recibo un feedback negativo o por imitación veo que eso no está bien, se va mandando al inconsciente. Y es ahí en el inconsciente donde poco a poco todas estas cosas van creando mi sombra. Es de esta forma como se produce la división de la personalidad y entonces se crea en el inconsciente una sombra y en el consciente un yo, una persona. El yo va a ser la máscara con la que me siento identificada, con la que digo, esa soy yo, que son todas mis cualidades buenas, quizá pueda aceptar alguna, que no sea tan buena pero me produzca un beneficio y con la que sé que voy a tener una recompensa social. Y por otro lado voy a tener mi sombra, que va a ser todo aquello que niego de mí, que no me gusta, que sé que está mal y que muchas veces incluso se olvida y no soy consciente de que está ahí. De esta parte obviamente nos olvidamos porque se queda en el inconsciente y muchas veces no somos capaces ni siquiera de reconocerla. Por lo tanto, la sombra está construida, está construida por todas aquellas emociones, sentimientos y acciones y en sí, nuestra forma de ser, que no nos gusta, que no está bien, que no es correcta o que en algún momento hemos aprendido que es mejor reprimirlo. ¿Quiere decir que esto sea malo, que mi sombra sea mala? No, simplemente es una forma de adaptación y de supervivencia al medio. Para entender esto, o al menos a mí me fue muy útil, hay que ahondar en la idea de bien y mal. El bien y el mal son etiquetas humanas, las cosas por sí solas no son ni buenas ni malas. Pensad por ejemplo en una naranja. Una naranja no es buena ni mala, simplemente es. Pues con todo lo demás ocurre igual. Las cosas no son ni buenas ni malas y todo encierra su parte de luz y su parte de sombra, su parte positiva y negativa. Las etiquetas bueno y malo, como ya os digo, son constructos humanos para establecer unas bases de convivencia, lo cual tiene toda la lógica del mundo. Pero es importante no darle más importancia de la que realmente tiene. Si estigmatizamos algo como muy malo, muy negativo y no nos permitimos ver que quizá también tenga su punto positivo, estamos rechazando algo que podría ser muy bueno para nosotros. Por lo tanto, el bien y el mal hay que tomarlo como eso, como unas bases o unas etiquetas que utilizamos para entendernos y poder convivir de manera armónica, más o menos, entre nosotros. Me gustaría compartiros una cita de Chopra que me pareció muy útil y muy ilustradora en este sentido. Él dice que el lado oscuro de la naturaleza humana se desarrolla en la guerra, en la lucha y en el conflicto. En cuanto hablas de ganar, ya has perdido porque te has dejado arrastrar hacia la dualidad del bien y del mal. Una idea que explica muy bien esto sería la política, por ejemplo. En la política normalmente encontramos dos bandos y siempre vamos a catalogar uno como bueno y uno como malo. ¿Cuál va a ser el bueno? ¿Qué criterio utilizamos para decir que es bueno? Pues que yo me siento identificada o identificado con lo que representa. Por lo tanto, si yo me siento identificado con lo que representa, quiere decir que eso pertenece a mi yo, a mi persona. Y por lo tanto, mi persona es buena, así que eso tiene que ser bueno. Si fuera malo, pertenecería a mi sombra y como mi sombra no me representa, pues obviamente ahí es donde se da el conflicto. Por eso siempre la otra persona que opina diferente, en este caso en política, también va a ver su lado como bueno, porque se siente identificado con él. Por lo tanto, no estamos hablando de cosas buenas o cosas malas, como veis otra vez. Simplemente estamos hablando de cosas que nos representan y cosas que no nos representan. La verdad es que la idea para afrontar esto es el pensar que no existen un ellos y nosotros. Somos un todo. Y cuando tú haces la división es cuando empiezas a tener el problema. De hecho, el problema de nuestras sombras es que se da una división. No hay nada que tenga solo sombra o solo luz. Todo tiene sus dos puntos. La mejor forma de verlo es una planta. Una planta necesita agua para crecer y para mantenerse con vida. Si le echas mucha agua, probablemente se muera y se ahogue. Pero si no le das nada de agua, también se morirá y se ahogará. ¿Esto quiere decir que el agua es buena o es mala? No. Quiere decir que en extremo de estar o de ausencia es cuando se produce el conflicto. Por eso siempre hay que mantener un equilibrio y el aceptar las opiniones de los demás, no como tuyas, porque al fin y al cabo si no te representan no puedes hacer nada. Pero sí el entender que puedes representar a otras personas. Ahí es donde se da el respeto, donde se da la tolerancia y donde no se da una fractura tan fuerte. Por lo tanto, es mucho más sano para todos. Dentro de los arquetipos sería lo mismo. Si nos polarizamos demasiado a la sombra, demasiado al yo, a la persona, se da un desequilibrio y por lo tanto hay un mayor conflicto interno. El yo está ligado a un nosotros y es que la sociedad, el colectivo, funciona como un ente propio. Este ente propio tiene su luz, su yo y su máscara y también tiene su sombra. ¿Qué engloba la parte de luz? Pues es todo aquello de lo que normalmente nos gusta y nos sentimos orgullosos de una zona cultural, de un país o de lo que sea. O si no es nuestro, pues lo que nos puede gustar de otras culturas. Por ejemplo, la gastronomía, el deporte, los paisajes y la geografía que teníamos, la música, el folclore... Normalmente este tipo de cosas es bueno, está políticamente correcto y nos gusta de ello, ¿no? Nos sentimos identificados. Pero también está la parte de sombra y obviamente varía, depende de la cultura y del sitio. Por ejemplo, la sexualidad, las guerras, la muerte, la menstruación... Normalmente son temas tabús que no están del todo bien vistos y que, bueno, pues siempre se genera un poco de conflicto depende de cómo se hable y el contexto social. Esto estaríamos hablando a nivel ente colectivo y luego sabéis que los grupos actúan también como entes y también tienen sus luces y sus sombras. Todo se extrapola. Como es dentro, es fuera. Es decir, como yo tengo mi conflicto interno, se manifiesta en la sociedad. Por ejemplo, un grupo religioso pues tendrá sus luces y sus sombras. Aspectos que considera positivos como pueden ser la benevolencia, el perdón, la compasión, la caridad y aspectos de sombra como pueden ser la violencia, la lujuria, la gula... Son aspectos que consideran negativos y que se utilizan para instruir a las personas o dar una guía a las personas de lo que está bien y lo que está mal. Obviamente esto nos hace con maldad o normalmente nos hace con maldad pero inevitablemente nos condiciona y nos influye mucho porque esto se proyecta a nosotros, nos proyecta a la sociedad y los entes colectivos, nos proyecta su luz y aprendemos y bebemos de ello pero también nos proyecta su sombra. Por lo tanto, si yo he crecido en una cultura en la que hablar abiertamente de la menstruación está mal o no está bien visto, es probable que yo reprima esa parte y no hable de ello o incluso genere algún conflicto interno con este tema. Como ejercicio personal podéis hacer observación desde los grupos más grandes hasta los grupos más pequeños y ver cómo este patrón prácticamente yo creo que se da en todos y a esta observación Carl lo denominó inconsciente colectivo. Es un tema muy interesante que afecta y está ligado a la sombra pero que no es el tema que vamos a abordar hoy así que os lo comento para que tengáis con conciencia cuando trabajéis de ello y sepáis que algunos patrones y algunas cosas que tenemos en nuestra sombra vienen de algo mayor que es de este inconsciente colectivo. Seguro que habéis oído hablar de las herencias energéticas aquellos patrones que se van transmitiendo de generación en generación. Hay terapias alternativas y psicológicas que abordan este tema en concreto y la verdad es que es algo muy interesante porque parte de la idea de que el ser humano por supervivencia transmite en el código genético algunas cosas que consideran de vital importancia. Es decir, si yo he aprendido que si salgo sin protección el león me come es probable que a nivel energético a nivel genético pueda pasar esa información a mi descendencia y que ellos por impulso quizá ya se empiecen a plantear vale, hay un león y si cogemos algo de manera instintiva cogemos algo para defendernos porque se ha transmitido ese patrón o esa información a nivel genético. Pues esto también puede pasar con un aspecto de sombra o con un bloqueo que se puede pasar de generación en generación si ha sido demasiado traumático y se considera que de ello pertenece la supervivencia del linaje. Un ejemplo muy sencillo sería por ejemplo un hombre abandona a su mujer cuando está embarazada. La mujer percibe este abandono de manera traumática y muy fuerte y bueno pues tienen un hijo. Este hijo en su edad adulta cuando se relaciona y empieza a tener parejas se vuelve que no le cuajan porque es muy dependiente de su madre y pues siempre compara con su madre y tiene esa dependencia maternal. Pero bueno pongamos que este hombre consigue tener una hija y esta hija en sus relaciones pues es muy celosa muy agobiante y quiere tenerlo todo controlado. Tanto en el padre como en la hija se está dando un patrón diferente uno tiene dependencia a la madre y la otra pues es muy celosa. Quizá esta niña que es celosa ni siquiera sabe la historia familiar o la parte de que vivieron sus abuelos pero está dentro del inconsciente familiar. Por lo tanto se podría analizar que realmente su patrón de celos viene de una herencia genética que es la misma por la que su padre tiene dependencia a la madre que es el abandono miedo al abandono. La abuela sintió una fuerte sensación de abandono cuando estaba embarazada y pasó esa sensación al hijo de no me abandones y lo focalizó en su madre que a su vez le pasó a su hija y lo focalizó en las parejas de te controlo demasiado porque tengo miedo a que me dejes. Esto sería un ejemplo de herencia genética. Lo bueno que tienen las terapias transgeneracionales es que te hacen consciente del problema y cuando tú eres consciente del porqué puedes empezar a trabajarlo y liberarte de ello y de esta manera también liberar a generaciones posteriores. De nuevo es algo que es interesante saber y que si os gusta este tema pues podéis investigar más por aquí. Ahora ya sabemos por dónde nos pueden venir todos los patrones de sombra pueden ser patrones sociales por imitación por inconsciente colectivo por inconsciente familiar hay diferentes puntos por los que atajar porque me parecía importante explicar esto antes de meterme en el trabajo de sombras como tal porque quizá os encontréis con un problema con una parte de vuestra sombra que no sabéis identificar el origen y es que quizá estéis enfocando mal el origen o el sitio quizá estéis intentando trabajar por algo que creéis que es un problema de inconsciente colectivo quizá venga por algo de imitación o por un problema que habéis tenido cuando sois pequeños y por eso no podéis ahondar más me parecía ya os digo muy interesante al menos a mí me ha servido mucho tener estas herramientas así que por eso quería compartirla con vosotros con vosotros y Gracias por ver el video.